Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Y así comenzamos el programa de esta tarde y continuando con el ciclo del Rotary Club El Grano, Medio Ambiente. Y hoy tenemos como invitados al doctor Dino Bellorio Clavot, la doctora María Victoria Zaraboso y la doctora Liliana Araceli Moray. Yo estoy intentando corregir algunas cuestiones técnicas y ya está. Ahora sí. Doctor Dino Bellorio Clavot, adelante por favor. Hola, buenas tardes para todos. Siempre pregunto a mí mismo si se me escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, tenemos otro sábado tan importante para continuar con el ciclo sobre cuestiones ambientales que preocupan a toda la comunidad. Permítame, Roque, que hoy también empiece la reunión expresando nuestra solidaridad del pueblo argentino, de los universitarios, por el terrible ataque sufrido por el Estado de Israel, por el grupo terrorista Hamas. Y justamente esto forma parte de una preocupación que tenemos quienes trabajamos en un mundo del derecho ambiental internacional cuando referimos a los crímenes de la humanidad que se cometen y que están reconocidos por el Estatuto de Roma, que ahora voy a contar un poquito, y que forman parte de los crímenes internacionales, donde nosotros estamos tratando de trabajar por el reconocimiento, especialmente la tipificación, el reconocimiento del delito de estos indios. Lo que estamos viendo en estos momentos, en lo que está pasando en las franjas de gas, en Israel, es un crimen contra la paz y contra la humanidad. Yo tengo acá una declaración de la Cámara de Diputados, que estableció esa declaración la pidió la diputada Angela Camaño, a la cual me voy a referir porque tiene puntos muy importantes para recordar, en estos días tan sensibles, donde llega la conducta del hombre, las actividades que algunas veces realizan, grupos extremistas, terroristas, fundamentalistas, poniendo, ya no en peligro, sino ejecutando acciones criminales que deben ser condenadas. El Papa Francisco, en el año 2020, en la conferencia de profesores de un derecho penal internacional, expresó también la idea de apoyar la sanción del crimen de Fosidio, pues un crimen contra la paz. Y bueno, reiteradamente existen en el mundo, no solamente en esta declaración a la cual estoy refiriendo desde nuestro Cámara de Diputados, sino en el mundo existen organizaciones en distintos lugares, por ejemplo, una muy importante que está en Londres, en la Universidad de Londres, que nosotros estamos siguiendo para que estos crímenes aberrantes tengan su condigna sanción, ya sea para incluirlos en su legislación nacional, o sea, los codios, los fondos, por legislaciones especiales de derecho penal, o bien que sean también reconocidos a nivel del Estatuto de Roma, para lo cual es una enmienda, por lo cual se está trabajando, y se incluye a la jurisdicción de la Corte General Internacional para juzgar estos crímenes aberrantes. Nosotros ya tenemos una lista que tiene que ver con los crímenes que ya condenan, como ya se sabe, porque esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, los crímenes que se llevaron adelante, el genocidio, por ejemplo, tiene que ver con otro tipo de delitos de lesa humanidad, que este sería también de lesa humanidad, pero se está buscando su incorporación como quinto delito del jugamiento de la Corte Internacional. Y bueno, y recordemos, además, que esto viene ya de unos cuantos años, el primer que se habló del concilio fue en 1972, con motivo de la reunión de Socorno, pero ahí hubo ya muchas cuestiones que se fueron tratando a través del tiempo, distintas manifestaciones de jornadas, el trabajo, por ejemplo, de una abogada, Pauli Higgins, que murió a los 50 años, me hablé en el año 2019, que se convirtió en una luchadora en la defensa de la naturaleza. Y esto nos ha llevado por un camino de reconocimiento, porque las Naciones Unidas nos recordaron que durante ese siglo, durante ese siglo, se imprimaron más de 250 acuerdos internacionales en defensa del ambiente, de protección del ambiente, de bajo cumplimiento. Nosotros siempre decimos una vieja frase que un líder mexicano desenseñó, que el derecho ambiental goza o sufre, de practicismo, de eficiencia. Falta de eficiencia, falta de cumplimiento. Y solamente de los 250 convenios, solamente unos 15 tienen algún tipo de manifestación hacia conductas contra la naturaleza y el ambiente. En el ambiente refirió al comercio y al daño ambiental. En este momento recuerdo uno que enseñamos mucho tiempo, que es el convenio CITES, que se firmó en el año 1973, en defensa de las especies analizadas de fauna y flora silvestre. Y también otro de 1972, un año anterior, de prevención de la contaminación del mal por desecho. También otro de control de movimientos transfronterizos por desechos peligrosos, en 1989, Basilea, que además fue recogido en distintas legislaciones argentinas. Y bueno, yo no voy a hacer una lista muy grande, pero bueno, ninguno recetaba el posible. Sin embargo, hay países, por lo menos que conozca, hay unos 12 países que ya le incorporaron a su tipicidad nacionista. O sea, son delitos en sus leyes penales o en sus códigos penales. Tenemos, entre otros, Ecuador. Siempre Ecuador está a la vanguardia de muchas otras cosas, más allá de que ha declarado en la naturaleza la Pachamama un sujeto de derecho y demás, igual que Bolivia. Bueno, Perrucia, York, Armenia, Ucrania, miren qué países, bueno, Moldavia, bueno, varios más. Y ellos han definido el ecuacidio, y siguiendo, ahí hay un hombre que habló mucho sobre esto, que se llamó Arthur Galston, en 1970, el biólogo, y también hubo distintas expresiones, hasta que Stop y Pocilio, que es una organización que está actuando en estos días, que nosotros estamos apoyando a través de una asociación de investigadores que tenemos vinculada a nuestras universidades, estamos trabajando con, apoyando la definición de Pocilio, que fue realizada por dos estudiantes internacionales, que además de darle definición, generaron un camino para modificar el estatuto, que no es tan fácil cuando uno quiere modificar un estatuto ya consolidado, que viene del año 1998, que entró en vigencia, creo que era el 2002, y bueno, y un poquito para decirle, porque no estoy dando una clase, entonces no tengo que dar definiciones, pero sí, fijarnos, el tipo penal, el tipo penal es una conducta típica, perdón la redundancia, que merece una sanción, y qué tipo de acto es este, es un acto ilícito, arbitrario, que tiene la característica que está producido a sabiendas de que va a generar, con gran probabilidad, daños, y esos daños no pueden ser cualquier daño, tienen que ser daños extensos, tienen que ser duraderos, al medio ambiente, y que sean graves, por supuesto, así que bueno, eso es un acto ilícito y se está trabajando, y me pareció importante recordar esto, porque hay un hecho fundamental, que nosotros, nuestra historia del derecho penal argentino recordamos, porque tenemos un gran abogado, que se llamó Alberto Catán, y Alberto Catán, en los años 80, fue el primer abogado que yo conozco, que iba a los tribunales, metía demandas, denunciaba aberraciones, por ejemplo, la que pasó en Vietnam, en la guerra, que Estados Unidos utilizó, entre 1975, 1975, durante 20 años, el agente naranja, un defiol defoliante, que era un producto químico, que lógicamente estaba absolutamente condenado a su uso en la guerra, pero que se usó, y generó, pero víctimas, que no solamente, y lo fundamental, atacan la vida del ser humano, eso es lo fundamental, que es lo que estamos viendo ahora, sino que atacan a la naturaleza, por eso cuando estamos hablando del ecocidio, no estamos hablando solamente de personas, sino de la naturaleza, porque además el sistema ambiental, tiene un sistema natural y autosocial, o sea, el hombre está dentro del tema, así que bueno, no quiero hablar mucho de esto, solo creo que tocando un poquito de tema, podemos pensar muchas otras cosas, y que la comunidad internacional, se va a tener que poner de acuerdo, para que haya una condigna sanción, y una intervención, tal vez, de la Corte Internacional, y fundamentalmente de la Corte Penal Internacional, que tiene que ser en Roma, de la cual forman parte 178 países, y este comunicado, de la Cámara de Diputados, que se agregó recientemente, está instando, a que nuestro representante, trabaje por la enmienda, de este artículo quinto, del estatuto de la Corte, y que promueva además, la instalación en nuestros países, de un capítulo, que contenga, un articulado que defina, tipifique, el delito de cocibio, esto también se está trabajando, a nivel del MERCOSUR, el Parla Sur, está promoviendo, esta cuestión, y también a través de Naciones Unidas, donde se está trabajando, con impacto internacional, por el medio ambiente, que también tiene, esa idea, de generar, esta respuesta internacional, a estos graves, y aberrantes crímenes, y también se encuentran, dicho lo cual, estoy viendo que me acompañan, María Victoria Saraboso, gran profesora, y nuestra querida Liliana Moral, dos excelentes profesoras, especialistas en derecho ambiental, de una causa que tiene, permítame, permítame hacer una breve, una breve presentación, de las dos doctoras, que hoy nos están acompañando, en este ciclo hermoso, de Rotary Club Belgrano, en medio ambiente, y quiero decir, por supuesto, son extensísimos, los currículums, voy a leer nada más, que lo esencial, como para que en esta tarde, con esta inmensa audiencia, podamos disfrutar de la presencia, de la doctora María Victoria Saraboso, abogada, doctora en ciencias jurídicas, magíster, especialista en medio ambiente, y recursos naturales, es profesora de grado, posgrado y doctorado, en la Universidad de Buenos Aires, y de grado y posgrado, en la Universidad de Belgrano, y la doctora, Liliana Alaceli Moray, abogada y procurador, de la Universidad de Belgrano, especializada en Derecho Administrativo, y Derecho Ambiental, diplomada en gestión de proyectos, de objetivos, de desarrollo sostenible, en la Universidad de Salamanca, España. Y ahora sí, doctor, adelante, porque tenemos una estupenda audiencia, que nos está siguiendo, en este ciclo Rotary Club Belgrano. Bueno, la verdad que estamos afortunados, por estar acompañados, por dos damas, excelentes, que no tienen techo, no tienen techo, tienen techo, pero no tienen techo, en su proyección, María Victoria Salaboso, es una distinguida profesora, de nuestra carrera de especialización, llevamos más de 23 años, porque acá está en juego la formación, siempre lo decimos, en nuestras reuniones, tenemos que generar políticas, las situaciones políticas, hay que tener conocimiento, educación, formación, fundamentalmente profesional, para poder, a ver, difundir, convencer, inclusive, a quienes van a tomar decisiones, cualquiera de los poderes del Estado, son las necesidades de establecer políticas, y respuestas, a los problemas ambientales, que nos afectan. Bueno, ahí voy a contar, y si me permites, María Victoria, le voy a pedir a Liliana, porque Liliana, tiene un tema, que nos, que nos promueve, que nos alienta, a aquellos que tenemos más de 50 años, Liliana está trabajando mucho, en el eradismo ambiental, y quiero que nos explique un poquito eso, porque nuestra plantea, también está integrado, por hombres grandes, que tienen ganas, de tener proyectos, y el ambiente, y su transversalidad, y el mundo internacional, que lo engloba, tiene mucho que ver, con qué podemos hacer, todos los seres humanos, alentando a los jóvenes, que tienen que trabajar, por las generaciones futuras, ¿se acuerdan? Estamos trabajando, por el derecho humano, a un ambiente, sano, por supuesto, y, por las generaciones futuras. Y tenemos que trabajar, qué podemos hacer, a todas las ciudades, estoy hablando, con una mujer, también joven. Liliana, te paso un poco la palabra, para que nos cuentes tu experiencia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo planteo, a ver, este concepto, jurídico, que en realidad, no es punible, porque sabemos que la discriminación, sí lo es, pero, el eradismo, que se produce, que es una, a ver, una invisibilización, de la discriminación, nos conduce, a esta exclusión social, que los creentes mayores, estamos viviendo, me incluyo, y que, y que acrecienta, aún más, la vulnerabilidad climática, frente a estos cambios, que están produciendo, que todos conocemos, que es el famoso, cambio climático. Entonces, mi propuesta, es mostrar, e instalar, en el debate, a esto, que se llama, el eradismo ambiental, y entender un poco, cómo es que, a través de la, construcción, de la vejez negativa, se está excluyendo, cada vez más, a las personas mayores, y esto provoca, una alteración, en sus, hábitats, que, por ejemplo, ahora el doctor, estuvo, explicándonos, muy bien, lo que está ocurriendo, con estos cambios, de guerra, estas guerras, que terminan, provocando, mucha migración, y que, nadie conoce, qué pasa, con esas personas mayores, y nadie, se está ocupando, específicamente, de dónde están, cómo se las puede, sostener, o acompañar, con esta alteración, de sus hábitats, yo entiendo, que, la vulnerabilidad, es un tema, que viene, de vieja data, es decir, lo tenemos, desde las partidas, romanas, hasta el derecho romano, y la vulnerabilidad, es algo, a lo que apunta, el derecho ambiental, y que tenemos, que fortalecer, en el caso, de las personas mayores, las personas mayores, son las que más, sufren, los factores, de riesgo, en la contaminación, en el consumismo, irresponsable, en la cuestión, que, ya todos conocemos, el manejo, irrestricto, de políticas, que no acompañan, ni fortalecen, este ejercicio, de derechos humanos, de las personas mayores, hay un montón, de herramientas, internacionales, pero, están como, para mí, modo de ver, tímidas, yo creo, que el edadismo ambiental, tiene que estar, dentro de los principios, rectores, del orden público, ambiental, y empezar, a fortalecer, una mayor, legislación, y una mayor, protección, sobre todo, para evitar, esta brecha, por ejemplo, que se produce, no solo laboral, sino que, a raíz de la pandemia, la hemos visto, también, conduce, a una exclusión digital, estamos viendo, que, los adultos mayores, son los que más problemas, y más aislados, están, de las plataformas digitales, y nadie, toma conciencia, de ello, porque, si bien, existen, cursos, y aprendizaje, que los pueden ayudar, lo cierto, es que nadie, termina siendo, independiente, y, necesitan, la mayoría, de las veces, asistencia, de otros, y eso, va en contrasentido, con lo que nos manda, la agenda 2030, que es una sociedad, justa e inclusiva, y también, en contrasentido, con esto, de, poder, integrar, intergeneracionalmente, jóvenes, y mayores, para que, se empiece, desde la primera infancia, a capacitar, y desconstruir, mitos negativos, porque, no deja de ser, una, un grupo, las personas mayores, que, parecemos, como lo que ocurrió, con la discriminación, por discapacidad, por sexo, por, violencia, ya sabemos bien, no lo voy a terminar, agotando, con esta, directiva, pero sí, entender, que, las personas mayores, necesitamos ser incluidas, integradas, y no, tímidamente, mencionadas, como pasa, que es la primera vez, que se los incluye, tímidamente, o implícitamente, en 15, los 17 objetivos, a las personas mayores, pero que no concretamente, se está pensando, en acompañar, este proceso, que se lo ve, como algo de, asociado a la muerte, o a la pasividad, cuando cada vez, somos mayores, las personas, que, estamos, queriendo ser más creativos, y más activos, si no alcanza, solo ver, a la vejez, desde el punto de vista, gerontológico, sino también, ver a la vejez, como algo, participativo, e integrador, desde la primera infancia, o sea, empezar a educar. Liliana, te interrumpo, porque acá, la veo a María Victoria, me gustaría ver, si ella tiene alguna reflexión, desde el tema, de la educación ambiental integral, y ya es experta también, también vos, porque sé que tenés, un programa muy importante, sobre educación ambiental, Liliana, pero me interesa escucharla, a María Victoria Zaragozo, con la cual también, estamos, intercambiando proyectos, que sí, María Victoria. Buenas tardes a todos, gracias por, haberme convocado, bueno, interesantísimo, esto que Liliana nos cuenta, es lo que ella dice, ¿no? Uno de los, uno de los pendientes, de la agenda 2030, uno de los imperativos, de desarrollo sostenible, que es aquello, que nosotros, en una sociedad, este, hoy, digamos, producto, en esta visión, este, paraambiental, que tenemos, una vez que Naciones Unidas, toma el tema ambiental, y lo impone en la agenda legislativa, internacional y nacional, este, tenemos que conseguir, de la mano, no, bueno, un poco de, lo que está por detrás de esto, que es este cambio de ética, ¿no? Es decir, este cambio de ética, visión ética, la ética ambiental, es una ética especial, ¿no? Una ética de nicho, como digo yo, que justamente, fue educada, como bien, trata de, de mencionar el doctor recién, ¿no? Es decir, una ética, que era, los biólogos, de, de ese grupo, de especialistas, Arden Aes, Rachel Carson, bueno, que tenían esta visión, eh, más igualitaria, del, del cosmos, de la naturaleza, ¿no? Este tema de que los, los elementos naturales, también tienen derechos, entre comillas, hoy estamos hablando de los derechos de los animales, por ejemplo, ¿no? Y legislativamente estamos teniendo, eh, proyectos de ley, eh, en los que hablamos de, de las personas jurídicas, no humanas, ¿no? Es decir, de las personas no humanas, la, la organotana Sandra, por ejemplo, fue una, la pionera, el primer animal que tiene una, este, una protección desde el punto de vista del concepto de persona no humana en nuestro país, ¿no? Y esto viene de la mano, vuelvo a decir, de esta nueva ética, de esta nueva visión, se educó a través de, el derecho, el derecho, hoy por hoy, impone la educación en ética ambiental, dentro de esta ética nueva ambiental, hablamos de, de la cooperación, de la participación, de toda la sociedad, del acceso a la información, de, de un sistema de igualdad de derechos, ¿no? Y entre ellos, bueno, las, las personas mayores, como los niños, como bien decía Liliana, son las personas que más sufren, de todo este problema ambiental, ¿no? Ahora, esto hay que educarlo, ¿no? Borges decía, si, si la ética, ya nadie habla de ética, y esto ha pasado como de modo, bueno, entonces volvamos, volvamos a enseñar, ¿no? Esto, bueno, el doctor Bellorio lleva muchos años, en educación ambiental integral, porque, la educación ambiental no es solamente educar en recursos naturales, en cuestiones de recursos o de interacción entre, entre el hombre y el medio, sino cuestiones sociales, ¿eh? Porque el desarrollo sostenible es eso, es esa interacción entre las cuestiones ambientales, económicas, y sociales, no podemos hoy hablar, como decía el Papa Francisco, de una economía integral, sino hablamos de la pobreza, y de cómo sacamos a la gente de la pobreza, y los más pobres, normalmente quienes son, bueno, justamente, los más mayores, aquellos que sus jubilaciones no les alcanzan, que no tienen capacidad productiva, muchas veces, porque ya han dejado de trabajar, porque ya han enfermado, ¿verdad? Entonces, ese colectivo de personas, son las personas que hoy, forman parte, como dice, Juan Pablo, Benedicto, Benedicto, no, son, me estoy equivocando, el Papa Francisco, ya me estaba yendo de Papa, me estaba equivocando, ¿sabe qué pasa, doctora, que los tres últimos, se han ocupado muchísimo, de lo que tiene que ver, del medio ambiente, del medio ambiente, y la cuestión social, exactamente, ¿no? Y de la pobreza relegativa a eso. Pero, Victoria, además, recordemos que el Papa Francisco, en su encíclica, laudato, sí, en la nueva carta apostólica, cita las fuentes, fundamentalmente, y en la última está citando las fuentes, los obispos africanos, de los obispos de Estados Unidos, y además, siempre es una recurrencia, perfecta, a otros prelados, y a otros líderes religiosos, y parte altas, y además, todo lo que dice, tiene llamaditas, se refiere al panel intergovernmental de cambio climático, todo lo que es científico, es muy difícil encontrar aseveraciones, que no tengan fundamentos científicos, que estén respaldados por líderes sociales, como decís vos, que se mudó el fundamental de la educación ambiental, perdón la interrupción, si le damos dinamismo, no, excelente, no, excelente, justamente, bueno, hablando de esto, el Papa, en esa encíclica, en laudato, sí, ahora acaba de sacar una nueva, hace muy poquititos días, hace una semana, justamente habla que, digamos, el eje de la cuestión es el interés en el prójimo, ¿no? A ver, el gran problema ambiental también radica en habernos desinteresado, de la suerte del prójimo, ¿no? Nosotros las personas, entonces, bueno, él plantea una salida a través de esto, ¿no? De ponernos junto al otro, con el otro, para salir adelante y para ayudar como elemento, actitud esencial e indispensable de esta ética integral, tiene que incorporar las cuestiones ambientales, ¿no? Bueno, y, digamos, y nosotros nos encontramos en nuestro país, en Argentina, con estos grandes problemas sociales que tenemos hoy por hoy, con un índice de pobreza altísimo, como casi toda América Latina, ¿no? Frente a estos dilemas, ¿no? A los dilemas del crecimiento. Así que, en definitiva, y para cerrar un poco esta idea, como bien decía el doctor, esto se educa, hay que educar en ética y ambiental, hay que educar en la cuestión panambiental, ¿no? Y la complejidad, pues si fuera sencillo, bueno, no estaremos discutiéndolo, ¿no? Pero bueno, es un tema que necesita divulgación, necesita educación, necesita formación, todos los aspectos que tienen que ver con el intercambio, ¿verdad? A todos los niveles. Y en ese sentido, la ley de educación ambiental integral, que acaba de salir hace muy poquito tiempo, nos da la pauta, ¿no? Le da la razón a profesores como el doctor Bellorio, que hace muchísimos años viene educando en estos temas, en la mano del doctor Pigretti, grandes precursores de la disciplina, y que bueno, y que hoy están homenajeados, nosotros dentro de unos pocos días vamos a tener un homenaje justamente a la trayectoria del doctor Cabot en la universidad, Liliana nos va a acompañar, para darle un mimo y para reconocerlo realmente, que realmente la labor, cuando nadie hablaba de cuestiones ambientales, el doctor Cabot con su energía y su disciplina, su potencia, bueno, y junto con el doctor Pigretti, pusieron en agenda la educación ambiental. Bueno, perdónenme, sí, perdónenme un segundito, acá me están mandando un saludo muy grande y un abrazo, el doctor Rachid Dayu, a todos. No, 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 si lo devolvemos. Así que bueno, si me permiten, vamos a un breve intermedio musical, y ya venimos con la segunda parte del programa. Por favor, Tere, música. 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 Escuchen todo el colectivo bajo fondo, que en el río de la plata ya llegó, toca caldope y jifón, toca tango y rock and roll, y cuando arranca no para, no para, cada concierto bailará hasta los muertos, nosotros somos de Argentina y Uruguay, los que nos quieren invitar, no nos pueden igualar, le falta huevo a la hora de tocar. Música. 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 Continuamos con este programa, A vos te cuento, Buenos Aires, y agradeciéndole a la presencia de todos ustedes, en el nombre del Rotary Club de Belgrano, tan, tan distinguidas personalidades que nos está trayendo, sábado a sábado, el doctor Dino Bellorio Clavot, profesionales de primerísimo nivel, y que con mucho orgullo estamos haciendo este ciclo del Rotary Club de Belgrano, y en un tema que es fundamental para este momento de la humanidad, que es el medio ambiente. Y ahora sí, entramos en los 25 minutos finales del programa, adelante por favor doctora. Bueno, muy bien, tenemos distintos temas para tratar, seguramente Liliana nos va a ir completando algunas cuestiones del edadismo y otra proyección que tiene eso, yo más adelante voy a hablar algunas palabras sobre el daño ambiental, algo que no está tan reconocido, solamente por los que estudiamos esta disciplina jurídica y ciencias asociadas, porque el problema es que nosotros de acuerdo a la constitución cuando hace un daño ambiental, existe la obligación de recomponer, y no se entiende muchas veces eso de recomponer, que sería volver a componer, volver al estado interior, y algunas veces no se puede recomponer, y la misma ley federal del ambiente, después lo voy a explicar un poquito mejor, que es un mecanismo, que es el fondo de compensación ambiental, ese fondo de compensación ambiental, en ciertas ocasiones nosotros dudamos de qué estamos hablando, porque el fondo de compensación ambiental está en la ley, después está en una ley general del presupuesto, está reconocido, pero no está operativo, después lo voy a contar un poco mejor, quiero adelantar ese tema, y ahí es donde vemos que las provincias y los municipios se movilizan para generar fondos, para atender estas cuestiones de reparación del daño, de pueblos y ciudades vulneradas, personal y población, que sufre serios riesgos, que tienen que ver con el maltrato que hacemos a la naturaleza, bueno, un poquito de eso me quería contar, porque esto del daño ambiental, recordemos que está en la constitución nacional, normalmente la constitución no se ocupa del daño, la palabra daño no existe, salvo en el daño ambiental, nosotros decimos, es el único daño reconocido por la constitución, seguramente expresamente es así, y entonces ahora le pido a Liliana, que nos cuente un poquito para completar sus ideas, que expresó en la primera parte del programa. Ah, bueno, retomando un poco lo que había introducido en el tema, que me parece que es un tema que no tendremos que profundizar mucho más, porque es un tema que nos va a conducir la vida, porque va a haber cada vez mayor población envejecida, y mayor discriminación, porque eso es lo que está ocurriendo en el mundo, hay un cambio de paradigma en la familia, ya no se tiene tantos niños, y va a haber para el 2050, ya está previsto muchísimas personas mayores, yo pensé, y es lo que un poco Dino quiso decir al principio el doctor Velorio, que nosotros, y lo que está diciendo María Victoria, que nosotros tenemos que educar desde la primera infancia, para desconstruir los mitos negativos sobre el envejecimiento, y para eso estaría bueno empezar con programas de educación que incluyan a esta disciplina, para que todos desde la primera infancia entendamos que no podemos ver a la vejez como asociada a la muerte y la pasividad, sino ver a la vejez como algo enriquecedor y creativo, que todavía puede participar y darnos u otorgarnos la experiencia y la sabiduría, de hecho en el mundo hay todo un cambio respecto a esto, incluso con plataformas para empleos de buenas prácticas, empleos de personas mayores, incentivando empresas para que se adopte a personas mayores como empleados, y que de alguna forma esta experiencia senior se pueda transmitir, ¿por qué digo esto? Porque todos sabemos que la brecha de género también es muy importante, que también impacta muchísimo en las personas mayores, hoy en día las mujeres, no quiero decir nada, no quiero que se ofendan, pero hoy en día las mujeres tienen una sobrevida un poco más que el hombre, pero son las que más pobres llegan siendo mayores, porque ese estereotipo de la mujer anciana se muestra y se ve cada día, y además las mujeres son las que más han incursionado en las últimas décadas en el mundo laboral, son las que más sufren las contingencias climáticas, y de alguna forma se está como mostrando que llegan empobrecidas, ¿por qué? Porque tienen que atender su casa, tienen que atender el trabajo, estudian, son profesionales, y bueno, eso es lo que apunta de alguna manera a que se debe fortalecer con políticas de género y envejecimiento, que están muy asociadas, y que en algunas partes como internacionalmente se está promoviendo, por ejemplo, hay un programa en Estonia que fortalece esta situación de las mujeres mayores para incluirlas en el mundo laboral, y hay grupos que están subvencionados por la ONU que fortalecen en África, hay una cantidad de mujeres mayores de 65 años que todavía están activas, para promover el trabajo laboral y que estas personas no queden excluidas. ¿Por qué digo todo esto? Porque lamentablemente, si lo que el mundo hoy apunta es al bienestar ambiental, que eso incluye una seguridad alimentaria, una salud enriquecida, transportes, asentamientos sostenibles, de alguna forma tenemos que cuidar a la persona mayor y darle herramientas más fortalecidas, porque si no, no vamos a cumplir ni las metas ni la agenda, y nuestra sociedad va a estar cada vez, de personas mayores, va a estar cada vez más excluida. Y esa exclusión es lo que va a provocar que esté mayor riesgo frente al cambio climático. Eso es lo que, de alguna manera, con mi programa de educación, intento transmitir, que desde la primera infancia, eduquemos a los niños para que los niños no vean a sus mayores como personas descartables, perdón la palabra, sino como héroes que nos pueden todavía dar. Participar fundamentalmente en las decisiones ambientales. Hacer un poco eco del acuerdo de escaso, que apunta al acceso a la justicia de los vulnerables, al acceso a la información, a que nadie quede excluido, que apunte a esto de fortalecer el ODS 5, eliminar la brecha de género, el ODS 6, el acceso al agua potable, el ODS 8, tener un mejor trabajo, para poder llegar a una vejez digna, el ODS 9, mayor innovación, o sea, acompañar a los adultos mayores, a ser más, cada vez tecnológicamente, más fortalecidos, y a este ODS 11, donde tengamos entornos sostenibles, y que los adultos mayores no estén excluidos en asentamientos rurales, que no pueden acceder a una medicina, se tienen que transportar con todas sus limitaciones y reducción de su movilidad. O sea, hagamos una, hagamos una... Vamos a dejarle un poquito la palabra a la doctora Zaragoza, que nos puede enseñar, que nos puede enseñar, porque también tiene cosas que decir, y a ver, que los minutos se consumen rápidamente, queremos transmitir a la audiencia, que nos sigue, todo lo que queremos decir, lo que queremos expresar, que es mucho, y por eso nos desbordamos. Gracias. Bueno, un poco siguiendo lo que... Gracias. Por la palabra, un poco diciendo lo que... Siguiendo lo que decía Liliana, básicamente, respecto de la educación, ¿no? Lo que es la clave de la educación. Hoy, después de nosotros tener en nuestro país la Ley de Educación Ambiental Integral, educación ambiental con visión de cambio climático, y con visión de desarrollo sostenible, es decir, con esta visión social de la que habla Liliana, que en definitiva no es otra cosa que los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030, es obligatoria de enseñar en todos los niveles académicos, en el nivel inicial, primaria, secundaria, universitaria, eso en el ámbito formal, y en el no formal también, es decir, por ejemplo, aquellas instituciones que dictan cursos de determinadas cosas, como pueden ser los colegios públicos, de abogados, el colegio público de arquitectos, y que tenga un área académica, que dicte cursos de capacitación, tienen también la obligación de sumarse a dictar estos cursos con visión de desarrollo sostenible y con visión de cambio climático, ¿no? Eso quiere decir que estamos obligados a educar, es decir, es más allá que una cuestión potestativa, eso ya forma parte de un imperium, de una cosa que nosotros tenemos que hacer, y ya si nosotros vemos los resultados, lo vamos viendo, fíjense que por hoy los chicos chiquitos, los que están en la primaria, en la secundaria, no se les ocurre tirar la basura que no sea de manera separada, por ejemplo, y vemos que los chicos pequeños educan a sus padres, y van educando a sus papás en materia ambiental, porque justamente la educación ambiental en la primaria y en la secundaria, hace ya muchos años que es parte de la currícula, ellos han hecho algo que es importantísimo, fíjense ustedes que nadie oía basura andando en el auto, antes era muy común ver como la gente tiraba por la ventanilla a basura, por ejemplo, de distintas características, y eso ya es muy difícil verlo, ¿por qué? porque ya la sociedad ha sido educada, así que bueno, pienso que el trabajo está por hacerse, esto que mencionaba el doctor Bellorio, en un primer momento respecto de los crímenes de coincidio, bueno, eso es la agenda que también viene, forma parte de una nueva visión del mundo, donde tenemos que replantearnos también el rol de la sociedad occidental, y el rol de las potencias occidentales, mencionaba doctor, crímenes de coincidio con el agente naranja, no es el único, muchas potencias internacionales han hecho pruebas atómicas en atolones, en zonas de Australia, por ejemplo, en donde había comunidades originarias, y han destruido comunidades originarias con energía nuclear, con potencia nuclear, no se sabe de eso, pero son grandes crímenes, o dentro del contexto de una guerra, por ejemplo, ha sucedido en la primera, en la segunda guerra mundial, contaminar cursos de agua con fósforo, son los grandes crímenes de corte ecológico con impacto social, que son los que tienen un principio de prohibición en Naciones Unidas, hace ya muchos años, respecto de la Convención de Ginebra, porque está ahora en agenda para la regulación internacional, y respecto de esto, también tenemos que educar, y la comunidad debe saber, muchas potencias, no están adheridas, al sistema, de los tribunales internacionales penales, y eso forma parte, de un trabajo, de gobernanza, que deberíamos hacer todos, occidente y oriente, para que todas las potencias, inclusive las occidentales, suscriban al sistema penal internacional, para poder ser sancionadas, en caso de que alguno de estos graves delitos ocurra, ¿verdad? Victoria, quería acotar lo que decís, básicamente el Estatuto de Roma, tiene la adhesión de 139 estados, y fíjate que estamos hablando de 200 estados, en la actualidad, quiere decir que muchos estados, no forman parte, y no reconocen el Estatuto de Roma, que tiene que ver con esta jurisdicción, del Tribunal Internacional Penal, para juzgar estos crímenes, que se acuerdan que, los estábamos nombrando hace un ratito, que tiene que ver con los crímenes de agresión, el genocidio, que esto vino, de las experiencias lamentables de la guerra, de lesa humanidad, y todo lo que tiene que ver con la posible incorporación, de este quinto delito, que estamos hablando, y quiero decir, estamos hablando de realidad, porque estoy leyendo que el Amazonas, ha perdido el 20% de su viteza, estamos leyendo el 20%, el bosque atlántico, que es un Amazonas menor, pero de gran importancia, que entra en la Argentina, siempre lo recuerdo, en la provincia de Misiones, perdió una gran cantidad de especies vegetales y animales, enorme, pensemos en las consecuencias, de los incendios de Australia, se perdió 5 millones de hectáreas, pensemos en las islas de plásticos en el Pacífico, bueno, pensemos en grandes atrocidades, que el hombre está realizando, y que debe haber una regulación internacional, y si bien nosotros siempre pensamos, que el derecho penal es la última ratio, el derecho penal es mínimo, pero evidentemente están apareciendo ya proyectos y realidades que tipifican conductas de empresas, y de personas que son responsables de los derechos, y siempre digo y repito que el artículo 41 de la Constitución tiene un párrafo que dice las autoridades proveerán, proveerán la protección de este derecho, del derecho ambiental, y unas cuantas cosas que nombra ahí, muy importante, y cuando habla de las autoridades, algunos autores pensamos que no son las autoridades públicas, y creo que mis colegas me acompañan, yo no me las privadas, pensamos en un directorio de una empresa, en las gerencias operativas, pero pensamos también en la familia, el padre sobre los hijos, ya que estamos hablando de educación a todos los niveles, donde nosotros aprendimos conductas, y nos hicimos sensibles con la enseñanza de los otros viejos, y si vos querés, hasta el hermano mayor, son los hermanos mayores, así que estas autoridades, como no están especificadas, son las que deben proveer, y creo que es muy feliz la Constitución cuando habla de las autoridades, no dice el Estado, porque siempre le echamos la culpa al Estado, ¿no? ¿El Estado quién es? Somos todos nosotros, pero son las autoridades los que tienen la responsabilidad, y por eso ahora aparece esta responsabilidad, que se crea el derecho penal, de los que manejan las empresas, y toman decisiones, y también revaloramos también la Ley Yolanda, que siempre la nombramos, donde se forma la mentalidad de defensa del ambiente y del planeta, y de las personas, a las autoridades de los distintos poderes del Estado. Así que completa el panorama de la Ley Ambiental Integral, y yo reconozco que estas dos coleras son number one en su aplicación, y creo que vamos por un buen camino, porque los chicos en las aulas, y los demás profesores de otras ciencias jurídicas y no jurídicas, no se escuchan, y empiezan a darnos una cierta capacidad de escucha, que hace años no se hace. Especialmente lo de la materia... Una cosa... Sí, una cosa muy interesante, es como se van generando nuevos nichos, digamos, legales, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad social empresaria, que es un tema que no está legislado todavía, que hay varios proyectos de ley que tienen que ver con esto, con lo que usted decía, doctor, recién, de que las autoridades son también las empresas, las autoridades de las empresas, ¿no? Bueno, los alumnos que yo estoy teniendo ya hace varios años, los estoy haciendo hacer proyectos de ley de responsabilidad social empresaria, para ver cómo ellos pueden el día de mañana armar un proyecto de ley, para que las empresas también tengan programas de responsabilidad social, entre las cuales están las cuestiones ambientales, ¿no? Dentro de la responsabilidad social. Así que, yo pienso que tenemos que también ver a los alumnos nuestros, que son abogados, ¿no? Que van a ser futuros abogados, como ejecutores de políticas públicas, como creadores de normas, quizás sean diputados, senadores, asesores, y todos estos temas, bueno, si uno los educa, ellos en algún momento van a tomar la aposta, en algún momento van a transformar, y cuando eso suceda es muy probable que podamos tener otro país también, ¿no? Con otras estructuras y con otras posibilidades. Victoria, yo quería también recordar la importancia de las reuniones internacionales, por ejemplo, la que finalizó la semana pasada en México, en la Ciudad de México, de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, que lidera nuestro querido amigo el doctor Aguilino Vázquez García, que culminó con éxito, como siempre, con conclusiones que nos proyectan, bajo esa figura del defensor de las generaciones futuras, que nosotros, si bien lo repetimos, no nos vamos a cansar de pensar en esa apuesta, de la cual se están haciendo cargo muchos tribunales en el mundo, y existen fallos que tienen que ver con presentaciones de grupos de jóvenes, que yo he tratado mucho con las profesoras, y que reconocen que las leyes actuales, que si bien exigen la protección del ambiente, para hoy y para el futuro, no se cumplen. Por ejemplo, como en el estado de Montana, en Estados Unidos, estamos viendo cómo la evaluación de impacto ambiental no es un requisito, ni se debe exigir para las obras que llevan adelante las empresas. Una cosa, es un retroceso enorme, cuando también en Estados Unidos, en la década del 60, en diciembre del 28, la EPA llevó adelante la primera revaluación de impacto ambiental, especialmente para emprendimientos y obras públicas. Así que es como un buen actuar de la justicia en el mundo, y existe una gran cantidad de casos, que estamos estudiando siempre, con estas dos autoras maravillosas, yo estoy trabajando en algunos temas con Liliana, y también con María Victoria, que es la encargada de estudiar en nuestra revista iberoamericana de Derechos Ambientales y Recursos Naturales, que ya lleva más de 10 años de vigencia, la número 47 está por salir. Sí, perdón, lo digo esto porque tenemos que promover la lectura también. Nosotros tenemos la experiencia que los alumnos estudian muchas veces por apuntes o por guías que se venden en las librerías, y que no tienen nombre de ningún autor responsable. Entonces, si este conocimiento que fluye de experiencias, de leyes y de jurisprudencia, no está revalidado con una sistematización de parte de los autores, no tiene mucho valor porque nosotros nos basamos en ciencia y en certeza, generalmente, y ahí no hay ninguna certeza que lo que estemos leyendo es coherente, está bien interpretado, y bueno, estamos también en ese trabajo. Si queremos tener buenas políticas de nuestros gobernantes, también tenemos que ayudar a darles competencias y orgullo en el conocer lo que dicen esas competencias. Te paso la palabra entonces un poquito a María Saragoso, y también a Liliana, porque creo que estamos medio cerca de la finalización del programa. Tienen exactamente dos minutos cada uno para ir cerrando. Un poquito. Y sí, pero es así, es cruel. Liliana. Perdón, porque ustedes no ven, pero yo estoy viendo en la cabina de control, y me están poniendo unos letreros así de grandes que dicen seis minutos. Adelante, doctora. Liliana. Bueno, yo lo que quiero decir nada más, es un optimismo, es una exhortación al optimismo, ¿no? Pese a que cuando uno le habla a los chicos, a los jóvenes, que son los que se están formando, uno tiene que transmitir optimismo, y no el pesimismo que muchas veces está detrás de algunas visiones panambientales, ¿no? Yo les diría que lo bueno de vivir en un país subdesarrollado, como el nuestro, está todo por hacer. Así que tenemos mucho trabajo por delante, tenemos muy buenas normas, mejores normas por venir y por hacer, y bueno, nos tenemos que arremangar y ponernos a trabajar. Con optimismo y con esta ética, con la creación de esta nueva ética ambiental, que va desde el reconocimiento de la personería jurídica, de entidades naturales, como pueden ser los animales, un río, una montaña, hasta repensar el rol de las generaciones, no solamente de las futuras, sino de las generaciones pasadas, y dentro de las presentes, las que mayor edad tienen. Por eso el trabajo de Liliana, a mí es tan importante. Tiene la palabra. Gracias. Yo brego y les exhorto a que tengamos una sociedad más justa, más inclusiva, que nadie se quede atrás, que podamos desconstruir los mitos del envejecimiento, que veamos a nuestros mayores como superhéroes, y no como esos abuelitos que están encerrados en sus casas y ya nada pueden aportar. Yo brego porque la juventud se mezcle con nosotros y que podamos, entre ellos y nosotros, aportar toda la experiencia y la sabiduría que supimos acumular durante todos estos años. Y que cumplamos un poco lo que nos manda la Agenda 2030, que nadie se quede atrás. Sí, claro. Yo creo que ustedes hoy hablaron también del principio 10 de Río de Janeiro, que es la base de los derechos de acceso que nos trae el Acuerdo de Escazú, un acuerdo fundamental, es el acuerdo más importante firmado por todos los países de América Latina. Y ese derecho a la información ambiental, ese acceso a la información ambiental, ese acceso al proceso de toma de decisiones y a la justicia ambiental es lo que nos da mucho aliento y tenemos que además cumplirlo porque hemos afirmado que lo vamos a cumplir. Así que somos optimistas en esto. ¿Y por qué lo digo? Porque en todo momento estoy reconociendo la importancia de este programa. Alentado por Roque, Vega, Ingenio, pero además por la tarea de la Rotary Club de Belgrano. Que tenemos que decir una institución importante que tiene una sensibilidad muy importante, muy valedera sobre las cuestiones que estamos tratando todos los sábados a las 17 horas y por el mes. Así que agradecer a la Rotary y también a Roque Vega que nos den la oportunidad para que esos derechos que se proclaman tanto, tener el derecho a información, tener el derecho al proceso de tomar decisiones y lo que estamos deseando es que el derecho a la justicia ambiental sea una realidad. Quiero, si me permite doctor, quiero una respuesta a ambas doctoras. y siguiendo lo que decía la doctora Zaraboso, tenemos el vaso medio lleno. Cuando hablaba de estos países, tenemos el vaso medio lleno, nos falta la otra mitad. O sea, aunque sea llegar a los tres cuartos para el 2030, que estén los tres cuartos del vaso lleno. O sea, estamos en un momento muy difícil siempre, cada sábado dejo que los profesionales hablen porque es lo que la gente quiere escuchar. Mis intervenciones en este ciclo son mínimas porque tenemos profesionales como ustedes y como esa última reflexión tanto de una profesional como de la otra, señores, tenemos el vaso medio lleno, aprovechémoslo, no veamos la otra parte que está vacía y no hay que concluirla. Así que adelante, doctor, porque le quedo un minuto solo. Bueno, nuestro compromiso permanente de instalar en este programa las voces de nuestros compañeros de ruta. Nosotros no podemos hacer nada si no nos integramos, por eso formamos asociaciones. La asociación seguramente va a venir un día por acá, va a estar nuestro programa, nuestro presidente de la asociación de justicia constitucional, el doctor Maranielo. Tiene mucha gente para aportar desde el colegio público de abogados, donde tenemos un instituto, desde las universidades y estamos juntando gente. El otro día tú me acompañaste a un acto de la UCA donde con los graduados de esa universidad de la cual soy agresado, hemos prometido un trabajo de intercolaboración para estar mejor informados y poder luchar por un mundo mejor con otras universidades, tanto la de Belano, la Universidad de Salvador, la Universidad de San Isidro, que es tan importante y nos ha invitado, la UBA. Bueno, dedicar este último párrafo a exotar, a trabajar en conjunto, a integrarnos los que estamos trabajando, que somos muy poquitos y no puede haber este asunto que yo fui en una escuela muy distinta de la tuya. Nosotros no pensamos así, pensamos en integrarnos. Cierta oportunidad que nos da el Rotary de Belgrano es maravillosa porque podemos juntar profesores de distintos lugares y hacer realidad ese trabajo en común. Y de hecho, acá lo tenemos, tenemos a la doctora Saraboso que está en la UBA, que está en Belgrano, que está en, bueno, la doctora Liliana que está en la UCI de San Isidro, la gran institución. Bueno, esto es lo que estamos mostrando todos, un trabajo en común de gente inspirada y con mucha dedicación a estos temas del desarrollo y de la vida. Y ahora sí, en nombre del Rotary Club de Belgrano y en el mío, agradecidísimos de que nos hayan prestado su tiempo para este programa y nos estamos encontrando en A Voz Te Cuento Buenos Aires el próximo sábado. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, muchas gracias, saludos. Gracias a todos. nos estamos viendo, muy agradable todo, gracias. Comienzo de espacio publicitario en Conexión.